Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si esta es su primera vez aquí, yo soy Valeria y en el video de hoy les voy a enseñar cómo comprar por internet. Hubo un tiempo en el que me volví casi adicta a las compras por internet, digo casi porque ya he dejado de comprar muchas cosas hace algún tiempo. Trato de comprar sí una que otra cosita para no perder la costumbre, pero quiero enseñarles cómo es que lo hago y obviamente yo inicié con el mismo miedo con el que están ahora ustedes, de que si llega o no llega, si no llega, ¿qué le pasa a mi dinero? ¿Me estafarán? Tal vez, cosas así, pero tranquilos, hoy les voy a enseñar las muchas cosas que he aprendido comprando por internet y espero que este video les sirva mucho. Antes de iniciar un nuevo video, chicos, por favor suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Ahora YouTube ha cambiado alguno que otro algoritmo y tienen que darle doble clic a la campanita para poder activarla. Y sin nada más que decir, ahora sí, vamos con el video. Bien, yo tengo acá todos mis apuntes, hice una pequeña lista para poder aconsejarles de manera completa. Yo sé que muchas veces al hacer compras por internet tenemos demasiadas dudas, así que tranquilos, hoy van a saber sobre tallas, pagos, envíos, los beneficios, qué hace el servicio de aduanas con tus cosas cuando no te llegan. También hablaremos sobre códigos postales y algunos truquitos que les voy a enseñar para que sus compras sean más baratitas. Antes de iniciar con este video, chicos, quiero contarles los beneficios de comprar por internet. El primero de ellos es que desde la comodidad de tu casa o de tu oficina o de tu universidad, puedes mirar todos los productos que tiene la página. Además, el siguiente beneficio también es que te llegan a la puerta de tu casa. O sea, te tocan la puerta y te entregan y créanme que la entrega no es tan cara, así que arriesguense un poquito a probar las compras por internet. Otro punto también es que evitas las colas porque generalmente cuando vas al centro comercial, pues coges tu productito, te vas, haces tu tremenda cola para poder pagarlo y eso es un poco molesto. El siguiente punto, chicos, es que las páginas por internet ya tienen las tendencias que aún no llegan a tu país. Así que si vas a buscar en una página por internet y hay cosas que dices, wow, esto no me voy a poner jamás, créanme que en unos meses se va a poner de moda en tu país y vas a querer tenerlo. Generalmente cuando entramos a una página que vende por internet es porque el precio obviamente nos asombra. Hay cosas desde un dólar, dos dólares y créanme que yo he comprado cosas que hasta muchas veces me han salido gratis. Pero cuál es el truco aquí les voy a enseñar a continuación. De lo primero que vamos a hablar es de las tallas. Las tallas aquí en Latinoamérica no es igual que las tallas en China. Así que yo les recomendaría como primer punto, por favor, revisar la plantilla de tallas que hay en la página. Vean las medidas que hay. Por ejemplo, generalmente acá, si yo soy M, cuando compro por internet y es una página china, tengo que comprar una talla más, quiere decir L. Pero existen casos en los que las tiendas chinas utilizan tallas súper hiper pequeñas. Por ejemplo, les voy a mostrar, acá tengo una blusa que me tuve que pedir en talla XL. Pero chicas, siempre guíense de la plantilla que la tienda les está ofreciendo en las imágenes, siempre les van a mostrar las tallas. Y si las tallas son únicas, yo les recomendaría que si son XS o S, tal vez lo compren. Pero si ustedes son talla M o L y la talla que presenta en la página es talla única, pues se abstengan de pedirla porque las tallas son muy pequeñas. Por ejemplo, yo soy talla M, pero me pedí esta blusita ya hace mucho tiempo. Pero como vi la plantilla de tallas, tuve que pedir XL, chicos. Esta blusa es, no, es doble XL. Eso quiere decir que la tienda maneja una talla súper pequeña. Así que tratemos de pedir cosas que nos queden un poquito más grande porque lo podemos mandar a arreglar, pero si nos queda chiquitas, la única solución es volver a venderlo o devolverlo, que en algunos casos nos va a salir más caro. Así que es preferible venderlo si es que la prenda no nos queda. Eso se podría decir que es un punto en contra cuando compras ropa por internet. Otra cosa que también les recomendaría para que ustedes sepan las tallas de tal página, por ejemplo, Saful, Wishing, es que vean reviews en YouTube. Ya que están por acá, pueden ver, por ejemplo, reviews Saful. Y ahí les van a mostrar a las chicas, los youtubers que ya han comprado en esas tiendas, cómo es que son las prendas, qué tallas son ellas y qué tallas han pedido y las van a sacar de dudas. El tercer punto también, chicas, es que muchas páginas, tanto chinas, estadounidenses, europeas, es que constan con la sección de comentarios de cada prenda. Quiere decir que si, por ejemplo, esta prenda está en exhibición con una coreana o china o japonesa súper delgadita y se ve hermosísimo, en la parte de abajo hay muchas personas que son de otros países, son de Latinoamérica, son europeas que ya han comprado esa prenda. Esas personas les van a recomendar que compren o no esa prenda si es que les llegó muy pequeña o si les llegó muy grande. Tengan en cuenta muchísimo la valoración de las prendas para que estén felices con su compra. El segundo punto que vamos a tratar en este video es el tema de los pagos. Y sí, chicos, muchas veces no compramos por internet porque tenemos miedo que nos estafen, que no nos devuelvan nuestro dinero o tal vez que nos roben todo el dinero que tenemos en nuestra tarjeta, ya sea de crédito o de débito. Antes se creía que solo podías comprar con tarjeta de crédito, pero chicos, les cuento que cuando yo empecé a comprar por internet solo tenía una tarjeta de débito. Obviamente en el banco, ningún banco me iba a dar una tarjeta de crédito, pero encontré una opción muy buena y que siempre se las recomiendo a los chicos, así como ustedes jovencitos que quieren comprar por internet pero no quieren arriesgar todo su dinero. Y les estoy hablando de la cuenta Pabum, que es del banco Scotiabank. Aquí en Perú hay Scotiabank, no sé en qué otros países lo hay, pero esta cuenta de verdad me ha favorecido muchísimo porque es una cuenta virtual, es una tarjeta virtual donde tú depositas tu dinero. Por ejemplo, dices, bueno voy a comprar 20 dólares de cosas. Depositas tus 20 dólares en tu cuenta Pabum, o sea, tienes que acercarte al banco, depositas. Anteriormente debiste haberla creado por internet, les voy a dejar el link de donde pueden crear su cuenta Pabum. Por si caso, este video no es nada auspiciado por este banco, para nada, pero es la opción que yo he utilizado y a mí me ha servido muchísimo, me va perfectísimo. Y luego se acercan al banco, depositan la cantidad de dinero que ustedes quieren, por ejemplo los 20 dólares y hacen su compra completamente segura. Ahora, también existen las cuentas que están vinculadas con Paypal, en las que Paypal te brinda mayor seguridad para tus datos, para tu cuenta, o sea, nada de eso se va a compartir. También puedes utilizar esa opción, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Paypal y la cuenta virtual o la tarjeta virtual de crédito que es Pabum y que créanme, si eres mayor de edad la vas a tener facilísimo. Y la última opción para hacer tu compra por internet es que puedas pedirle a alguien que ya haya hecho compras por internet. Por ejemplo, si tienes una amiga que te dice, ah sí, esto lo compré por internet, tú le puedes pedir el favorcito. Amiga, por favorcito, ¿me prestas tu tarjeta? Yo te voy a depositar y hazme el pedido con tu cuenta. Y eso es lo más fácil y rapidito que ustedes pueden hacer. Bueno, no sé si existan personas tan buenas que te pueden prestar la cuenta para hacer tus pedidos, pero yo creo que sí existen. Últimamente he visto muchos comentarios sobre aduanas. Obviamente estos comentarios son negativos porque aduanas retiene tus productos. Pero ¿qué pasa cuando aduanas retiene tus productos y no te llegan, no te llegan y ya estás preocupada por tu dinero? Pues simplemente puedes pedir tu reembolso a la página a la cual has comprado. Y ellos, si es que por ejemplo te dan un límite. Hoy estamos marzo. Por ejemplo, te dicen tu pedido va a llegar a fines de abril, por ejemplo, y no te ha llegado, te dan un tiempo para que sepan qué ha pasado con tu paquete. Y si pues no te llegan 15 días después de abril, o sea en mayo, pues ya te devuelven tu dinero. Y acá el punto de recibir cosas gratis que les había dicho al inicio del video es que por ejemplo yo pedía cosas en junio y me tenía que llegar en, no sé, dos meses, junio, agosto, septiembre, y no llegaba en septiembre, yo automáticamente ya pedía mi reembolso. Te reembolsan más o menos en dos o tres días, así que no te preocupes, no demora el reembolso. Y bueno, un mes después te llega el producto completamente gratis a tu casa. No es culpa tuya, no estás estafando a la página, para nada. Es culpa muchas veces también del servicio que te deja en tu casa, tal vez se demora. Hay muchos factores que pueden ayudar a que consigas cosas gratis, pero no haciendo cosas malas. También, chicas, esta recomendación va para las que compran muchísimas cosas. Traten de no llegar a los 200 dólares para hacer su pedido, porque cuando ya tienes un pedido muy grande, aduanas se da cuenta y por lo general no permiten que lleguen muchas cosas como que de importación, porque piensan que estás haciendo como que contrabando en tu país y cosas así. Así que, chicas, no lleguen a ese límite de 200 dólares, traten de llegar a menos, o esperen un tiempito para que hagan su próxima compra. Este tema también me han preguntado muchísimo y es sobre el código postal. Antes los códigos postales eran súper sencillos, venían en la guía telefónica, pero ahora, chicas, ya las cosas han cambiado. Los códigos postales de las ciudades, de las provincias, porque llegan hasta las provincias, llegan hasta el último rincón del Perú o de tu país, llega el servicio postal, y es que el código postal que tú vas a utilizar, yo te recomendaría que busques en Google. Por ejemplo, código postal Lima Callao, te va a salir tu código postal, es más, ahora está hasta sectorizado. Traten de, por favor, escribirme en el código postal, porque una vez me equivoqué y puse 00001, por ejemplo, y me faltó un cero y llegó a otra ciudad. Y pues ya el servicio postal ya no tiene nada que ver ahí, y llegó a otra ciudad y perdí mi pedido. Igual, de todos modos, pedí mi reembolso para que yo no pierda mi dinero. Chicas, para sus productos que llegan desde China, Estados Unidos o Europa, de donde sea, lleguen hasta la puerta de su casa, va a demorar entre uno y dos meses. Y eso te dice la página. Si compras hoy, por ejemplo, que estamos en marzo, te dice posiblemente tu pedido llegue entre el 28 de abril y el 2 de mayo, cosas así. ¿Me entienden? Entonces ellos les avisan que se van a demorar, así que si se van a comprar algo que lo necesitan para ya, pues las compras por internet les van a demorar mucho. Yo les recomiendo que si van a comprar cosas que necesitan pronto, pues los pidan con mucho tiempo. Ahora, chicas, si están preocupadas en que en esos dos meses, ¿dónde está su paquete? Pues existe un número de rastreo que les proporciona la propia página y las pueden rastrear en la página, por ejemplo, de CERPOS. Acá en Perú te entrega CERPOS. Obviamente se demora un poquito más, pero sí llega a tu casa y si utilizas otro servicio como DHL, te va a costar mucho más, o sea, no un poquito más, te va a costar mucho más la entrega a tu domicilio, así que si quieres que te salga tu compra más baratita, utiliza ese servicio, es automático. No se preocupen si es que no pueden elegir el servicio postal que quieren que les dejen en casa, porque generalmente cuando te cobran barato por el envío es porque te lo van a enviar por CERPOS. Y en la página web de donde tú vas a comprar, por ejemplo, si compras en Wish, te dan un número de rastreo y ese número de rastreo lo puedes poner en la página de CERPOS y ellos automáticamente sale como que la lista de por cuántos países ha pasado tu paquete para que pueda llegar hasta tu casa. Y con estos dos truquitos que les voy a dar, pues van a tener productos aún más baratos. El primero de ellos es que cuando ya tengan sus productos en el carrito de compras, lo dejen ahí. No se desesperen por hacer el pedido hoy mismo. Esperen hasta el día siguiente porque por lo general las páginas, para que hagas tu compra rápido, te dicen hola Valeria, por ejemplo, vemos que tienes productos en tu carrito de compras. Te queremos dar un 10% de descuento si pides ahora. Entonces te dan un código de descuento y créanme que 10% y hasta 5% chicas es un descuentazo para compras online. Otro truco también es que busquen en Google, por ejemplo, código de descuento para Zafur. Código de descuento para Shein y ahí sale un montón de códigos de letras y números mezclados. Algunos sí de ellos vencen, pero busquen, busquen, van a ver que en internet van a encontrar de todo y hasta van a encontrar su primer descuento. Algo también que les quería decir es que al crearse por primera vez una cuenta en cierta página, por lo general he visto esto en Shein, Zafur y Runway me parece, que si te creas tu cuenta ya te dan un descuento automático para tu primera compra. Y por último chicas, les voy a dar una recomendación. Por favor, no se guíen por el precio. Porque a veces cuando una prenda nos cuesta un dólar, esta no me ha costado un dólar, no se preocupen, me ha tocado una prenda de buenísima calidad. Me ha encantado, bueno, no me quejo de esta prenda. Esta prenda la compré en Wish hace ya casi dos años. Pero, chicas, también me han tocado prendas como que malas. Porque generalmente vemos, wow, un vestido a un dólar y te alocas por comprarlo. Sí, quiero mi vestido a un dólar, quiero mi vestido a un dólar y cuando llegas, pues, una tela que no tiene sentido. Así que, por favor, lean los comentarios, vean reviews, revisen bien las tallas y ya saben, si quieren crearse una cuenta Pound por ahí para hacer sus compras por internet, chicas, esa es la opción más fácil. Yo me demoré un montón para poder encontrar esa opción, pero ahora que yo la sé, la comparto con ustedes para que ustedes también tengan su cuenta y pueden hacer sus compras más rápidas. También, si quieren, pueden crearse su cuenta PayPal. Y, bueno, eso es todo por el video de hoy. Estoy feliz de haberles compartido toda esta información. Creo que este video ha salido un poquito largo, pero es muy informativo, muy informativo. Si tienen alguna duda, alguna consulta por ahí, déjenla en los comentarios. Yo voy a estar respondiéndoles. Y también no se olviden de seguirme en mis redes sociales y de suscribirse al canal. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.